En el mundo solo vivo para Cristo, que en el Calvario con su sangre me compró. Con la sangre del costado me lavó, y por esto solo vivo para Él. Por el camino solo y triste yo te seguiré, Jesús, esperando que tu mano siempre me guiara en la luz. Aun en la pesada cuesta que subiste con tu cruz, en las luchas más amaldas en ti esperaré, Jesús. Si me guías siempre yo te seguiré, aunque mi planta pertinaz llegue a sangrar, yo con tu pesada cruz he de llegar, al Calvario donde gozo lloraré. Por el camino solo y triste yo te seguiré, Jesús, esperando que tu mano siempre me guiara en la luz. Aun en la pesada cuesta que subiste con tu cruz, en las luchas más amaldas en ti esperaré, Jesús. Soy bautizado como man del Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón, que a mis pecados los borró mi buen Señor, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. No miro más que al camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, quiero llegar dignamente a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. ¿Qué sería de mí sin fe, sin salvación? Tendría que morir perdido en el error, pero por tu amor tu gracia me alcanzó, y así mis pecados tu sangre los borró. cuando veo tu cruz, cuando veo tu cruz, puedo comprender, aquel sacrificio rescató mi ser, por misericordia que tuviste de él. Un día volveré al polvo al perecer, mi vida será cual sombra que se fue, pero dormiré confiando en tu poder, y en la eterna vida. yo te alabaré, cuando veo tu cruz, puedo comprender, puedo comprender, aquel sacrificio, rescató mi ser, por misericordia que tuviste de él. yo vengo a ti, implorando tu bendición, quiero servir, en tu viña señor, dame por siempre, la fe e inspiración, y llena mi alma, de tu grande amor. Oh mi Jesús, dame luz, dame siempre, gran valor y amor, para seguir, ocupado en tu labor, oh Señor, quiero lograr y sacar, mayor triunfo al trabajar más y más, y para siempre en el bien perseverar. Si tu palabra ilumina siempre mi ser, podré alcanzar, tu grande salvación, y al fin señor, podré yo tu rostro ver, y para siempre, y para siempre, vivir en tu mansión. Oh mi Jesús, dame luz, dame siempre, gran valor y amor, para seguir y vivir, ocupado en tu labor, oh Señor, quiero lograr y sacar, mayor triunfo al trabajar más y más, y para siempre en el bien perseverar. mi alma alejada vivía de Dios, sumida en el cielo de la perdición, mas al escuchar, de Jesús dulce voz, halló en su sangre vida y salvación, firme en Jesús, soy gran dolor, Cristo alejado de mi el temor, Dios derramó de su santo amor, con gozo le sirvo, con gozo le sirvo, aleluya, de mis eros sienos, Jesús me sacó, mis pies en la roca eterna, la firmo, hoy vivo feliz, sirviendo al Señor, con cántico nuevo, alabo su amor, firme en Jesús, soy cantono, Cristo alejado de mi el temor, Dios derramó de su santo amor, con gozo le sirvo, aleluya, ahora yo anuncio, de Cristo la luz, a extraños y amigos, les hago saber, que hay salvación, en mi Cristo Jesús, y en su evangelio, tan solo hay poder, firme en Jesús, soy cantono, Cristo alejado de mi el temor, Dios derramó de su santo amor, con gozo le sirvo, aleluya, con gozo le sirvo, aleluya. A Cristo quiero servirle, mientras viví, sé tú mi ayudador, Señor, Tú eres mi Dios, y Salvador, contigo viviré, y ya nunca sufriré, Tú eres refugio del pobre, por eso a ti alabaré. Cuando termine la lucha, Señor, a tu lado, yo estaré, contigo viviré, y gozaré, donde tú estás, mi Salvador, contigo viviré, y ya nunca sufriré, y ya nunca sufriré, Tú eres refugio del pobre, por eso a ti alabaré. A Dios canto con todas las fuerzas de mi juventud, porque Él ha llenado mi alma, de dicha inquietud, le canto, le sirvo, y le adoro, con solemnidad, porque Él es quien guía, mi vida, y mis pasos, a la eternidad. A Jehová, canta mi alma, porque en la calma, todo encontrará. A Jehová, elevó este canto, porque siendo santo, me dio santidad. Para Él, son mis canciones, llenas de ilusiones, con integridad. para Él, he de vivir, porque ha prometido, morar en mí. el joven que marcha inseguro, a la eternidad. Cristo hallará la confianza, y seguridad. Jesús salvar quiere a las almas, en su juventud, y puede salvarlas, si a Cristo se allegan, con solicitud. a Jehová, canta mi alma, porque en la calma, todo encontrará. A Jehová, elevó este canto, porque siendo santo, me dio santidad. Para Él, son mis canciones, llenas de ilusiones, con integridad. para Él, he de vivir, porque ha prometido, morar en mí. Jesús vino al mundo, a darnos salvación, y a darnos el don de su Espíritu también, fundando una patria, y una linda mansión, donde cantan los santos, y a Dios dicen amén. Juan glorioso, en comunión los santos, alabando, al santo y digno Dios, no por siempre, entonaremos cantos, y vibra constante, el eco de su voz. Yo tengo esperanza, de vivir en el cielo, con toda confianza, le sirvo a mi Señor, pues siento al cantarle, un glorioso consuelo, y experimenta en mi alma, la paz y el amor. Juan glorioso, en comunión los santos, alabando, al santo y digno Dios, no por siempre, entonaremos cantos, y vibra la constante, el eco de su voz. Cristo, promete, la dicha permanente, a todos, creyente, que le quiere servir, en donde se goza, y vive eternamente, y en comunión el alma, con Dios sabré vivir. Juan glorioso, en comunión los santos, alabando, al santo y digno Dios, no por siempre, entonaremos cantos, y vibra la constante, el eco de su voz. miro, la pobre humanidad, que vaga en densa oscuridad, Anela ver su libertad, mas como la encontrará. Iremos por todo el mundo, el amor, llevando el mensaje de amor, naciones y pueblos esperan, la luz verdadera de Dios. la luz verdadera de Dios. mensajeros del Señor, las buenas nuevas proclamar, decir que Cristo vino a dar, La salvación al pecado Iremos por todo el mundo Llevando el mensaje de amor Naciones y pueblos esperan La luz verdadera de Dios Cuando yo vine al Salvador Todo mi corazón le di Sentía hasta entonces ya ser digno De ver su rostro y ser feliz Porque Él me habló Jesús me habló Diciendo hijo ver a mí Porque Él me habló Jesús me habló Diciendo hijo ver a mí Ahora todo ser humano Que quiera entrar en la mansión Debe de confesar su nombre Rendirle toda adoración Porque Él me habló Porque Él me habló Jesús me habló Jesús me habló Diciendo hijo ver a mí Porque Él me habló Porque Él me habló Jesús me habló Jesús me habló Diciendo hijo ver a mí Y cuando estemos en el cielo Jesús allá me esperará Diciendo hijo ver a mí 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 Porque Él me habló Jesús me habló Diciendo hijo ver a mí Diciendo hijo ver a mí Diciendo hijo ver a mí Gracias por ver el video